Bueno, usted sabe que el día del partido de España y Rusia estuvo aquí en mi casa rural de Cuenca Ignacio Urcullo, Inigo Urcullo, Kim Torra y Pedro Sánchez. Estuvieron los tres, acá vinieron a ver el partido de mi casa, Raquel. ¿Y seguro que animaban o ponían velas negras? No, no, no. Las velas negras las tenían guardadas por la duda y se las prendemos. No, al contrario, gritaban por España, decían, vamos España, caramba, ganar, arriba España, fuerza España. Gritaban como loco. Entonces yo le pregunté, pero si ustedes odian a España, ¿por qué la apoyan? Y entonces Sánchez dijo, es que si eliminan a España, del mundial los españoles se van a dar cuenta que vamos a destruir todo el país. No sé qué quiso decir, ¿sabes, Raquel?